Bueno, pues contamos con los que jugaron ayer, más la posible incorporación de Rodrigo, como bien ha dicho él antes, y vamos a ver cómo evoluciona el resto de jugadores de la plantilla. Fran, vamos a ver cómo evoluciona, y Barreiro, que es el que puede llegar con más probabilidad, pero no lo tenemos asegurado aún, entonces vamos a esperar. Y lo que contamos son los 10 que estuvieron ayer de primera plantilla, más 9, más 10, más Rodrigo 10, y la incorporación de algún jugador de cantera. Un pabellón totalmente lleno, una de las mejores aficiones de la competición, que apretan muchísimo, una plantilla hecha para conseguir cosas muy importantes en la competición, con dos bases que conocen muy bien a Liga, uno que estuvo el año pasado, otro que iba creciendo año a año como Ferran Basas, un juego exterior con anotación, con físico, tres saltos, un juego interior muy potente, con la incorporación de Clark ahora mismo, Huskic, Lima, creo que es un equipazo, creo que es un equipo que tiene de todo, que puede hacer de todo y que tiene capacidad de anotación en todas las líneas. Entonces, un partido muy duro y que vamos a ver cómo somos capaces de afrontarlo desde la mayor ambición para salir esta dinámica. Bueno, ellos ahí tienen un poder y anotador brutal entre McFadden y Benítez. Benítez creo que es un jugador quizá un poquito más regular en cuanto a rachas, en cuanto a minutos de juego y McFadden es un poco más microondas que en cuanto se calienta, pues un jugador que ha rota con mucha facilidad, Rodrigo lo conoce mucho más, que jugó el año pasado una parte de la temporada con ellos, pero los dos muy peligrosos y jugando juntos, pues una amenaza constante, sin olvidarnos que son dos bases, con capacidad de tiro, con jugador de pick and roll, interiores que pueden rebotear, que pueden jugar post debajo, que juegan bien pick and roll. Es que es un equipo muy, muy completo y que nos va a poner las cosas muy complicadas y más aún en la situación que ellos tuvieron el sábado pasado, que un partido, un partido de un bache como tuvieron el año pasado, perdón, el sábado pasado, lo podemos tener cualquier equipo, no hay que darle la mayor importancia, ellos siguen siendo el equipo peligroso y que sí que es verdad que les va a hacer pues intentar demostrar entre su afición que fue un desliz. Joan lleva muchos años haciendo un gran trabajo dentro de la competición, viene de ascender con Andorra, desde Plata, Leboro, de Leboro, ACB, años fantásticos en Andorra y es un jugador que, perdón, un entrenador que tanto en Andorra como en Andrés el año pasado, sus equipos son equipos muy dinámicos, que corren mucho, que intentan anotar en los primeros segundos y es un baloncesto que nosotros desde el año pasado aquí, pues intentamos también realizar. Vamos a ver cuál de los dos equipos se lleva el gato al agua en ese aspecto de poder jugar dinámico, poder jugar correr y encontrar los mejores tiros en situaciones de llegada.